Chavales, no sé cómo va a salir este vídeo, pero sí, como bien estáis viendo en el título del vídeo, amigos y amigas, hoy vamos a hablar de los cambios más gordos, los nerfeos más importantes para esta temporada Northstar. Igualmente, si queréis saber todos los cambios de esta temporada ahora mismo, estará saliendo en pantalla un vídeo que dice, pues ya hace bastante tiempo, de tanto los buceos, todos los cambios en general los tenéis en ese vídeo. Así que, como digo, echarle un vistazo si os apetece o tenéis curiosidad de todo lo nuevo que ha metido para esta nueva temporada. Así que sí, ya sabes que un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Dejadme abajo en los comentarios cuál ha sido para vosotros el nerfeo más tocho, el cambio a peor más grande que han hecho para un personaje o para algo en general para esta temporada Northstar. Así que nada, como digo, de enfrentarte al vídeo, like, suscripción, se agradece, estaré leyendo, como digo, los comentarios y ahora sé que sí, pasamos con el vídeo, vamos allá. Pues empezamos fuerte este vídeo, chavales, como bien podéis ver en pantalla, hoy vamos a hablar sobre el nerfeo de Melusi, el nerfeo que le han hecho a la habilidad de Melusi, al Banshee de Melusi, que básicamente, bueno, para la gente que no lo sepa y demás, le han quitado el antibalas al Banshee de Melusi una vez entra en contacto con cualquier enemigo. En este caso, los atacantes, se abre, por así decirlo, el Banshee de Melusi y ahí es cuando pierde el antibalas y se puede romper con cualquier cosa, con ataque cuerpo a cuerpo, con disparos de balas, con granadas, con pepos de as, con cualquier cosa, ¿vale? Y para convalidar un poquito este nerfeo, le han aumentado un poquito el alcance, pues para que se note un poquito más y, como digo, esté más balanceado, ¿no? Pero hace unos días, bueno, hace unos días ya lo hemos comentado esto en varios directos que he hecho aquí en YouTube, en varios vídeos que he hecho aquí en YouTube, ¿qué pienso sobre este nerfeo? La verdad que, lógicamente, se ha hecho para que el personaje no se utilice tanto como antes. Recordemos que Melusi es un personaje que tiene un armamento impresionante con ese MP5, con ese C4, es una auténtica locura este operador. Y luego le pones, en este caso, la habilidad que tiene, que encima tiene 3, que antes tenía antibalas a full, que era complicado y que tocaba los cojones de una manera impresionante. Nos ponemos a verlo así y sí vemos normal que, en este caso, hayan hecho este nerfeo para que el personaje no se utilice tanto o simplemente para que no se piquease tanto, ¿no? Para que la gente no lo utilice, ¿no? Entonces, ¿qué opino en base a este cambio? A ver, yo creo que se podría haber hecho otra cosa, ¿vale? Quitarle el antibalas a Melusi pienso que es cargarte la habilidad. Aunque sé que es cierto que me he dado cuenta estos días que el personaje se sigue utilizando, el personaje lo sigue picando a la gente menos, pero lo siguen utilizando. Y no sé, a ver, por supuesto no tiene nada que ver con la Melusi que conocíamos, por ejemplo, en Crimson Heist. Es un cambio muy notable, es un nerfeo muy notable hacia este personaje y que por eso mismo yo creo que le hubiese hecho otra cosa. O sea, dejadme abajo en los comentarios qué nerfeo le hubieseis hecho o si os gusta el nerfeo que tiene a día de hoy Melusi, pero qué nerfeo le hubieseis hecho si no os gusta a día de hoy el que tiene Melusi de por sí. Muchos de vosotros me habéis dicho, Pablo, pues mira, yo se lo bajaría a dos Bansis. También puede estar esa posibilidad, ¿no? Pero sé que es cierto que, a ver, hay que tener en cuenta que es un personaje con un armamento muy fuerte, es un personaje con una velocidad, es muy rápido Melusi, tiene esa pistola de hila. No sé, tiene un armamento muy bueno y sí que es cierto que un nerfeo tenía que llevar, pero ¿es este el nerfeo que merecía Melusi? Ahí está la duda. ¿Es este el nerfeo de quitarle la antibalas al Bansi de Melusi? ¿Es este el nerfeo que se merece este personaje? ¿Creéis que va a ser el fin de este personaje por este nerfeo que le han hecho, no? Porque ahora el Bansi de Melusi, pues es como una flor, como he comentado antes. Cuando entras en el alcance del Bansi, se abre y ya lo puede romper. Mientras tanto, el Bansi va a estar cerrado y, por supuesto, no se puede romper con balas, ¿no? Es antibalas. Pero por lo demás, que es lo importante, cuando entra alguien en el alcance, pues pierde esa antibalas y no sirve para nada porque le meten cualquier cosa, le pegan cualquier tiro o lo que sea y lo rompen fácilmente. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis en base a este cambio? Vamos, con el próximo nerfeo, vamos allá. Este nerfeo que vamos a ver ahora a continuación, la verdad que es bastante, bastante tocho, sobre todo por lo que lleva de cambios, ¿no? Eh, anteriormente, este personaje, la verdad que le han tocado muchísimas cosas y para esta nueva temporada North Star no iba a ser menos. En este caso, estamos hablando de Ash. Pues efectivamente, amigos y amigas, le han hecho otro nerfeo a Ash. La verdad que últimamente, en estas últimas temporadas, están tocando bastante a este personaje y no iba a ser menos, ¿no? Como digo, en esta temporada North Star, como bien estáis viendo, principalmente, el nerf principal es, en este caso, que se ha encargado la R4-C. Eh, sí que es cierto que la han tocado, eh, como estaban los Technical T7, los servidores de Prada Ubi, era incontrolable. Pero ahora sí que es cierto que, como está en el juego, se puede controlar, pero es muy complicada de controlar. Pero no es solamente este nerfeo que le han hecho a este arma tan mítica, ¿no? De este personaje, sino también, efectivamente, lo que estáis viendo. Las voladuras de Ash se la han bajado a dos voladuras, como siempre hemos tenido. Pero sí que es cierto que cuando le hicieron el nerfeo, ¿viste? De cambiarle las granadas cegadoras por las Claymores, le aumentaron, eh, de dos voladuras a tres. Así que, como digo, la verdad es que un nerfeo bastante, bastante importante y, sinceramente, por supuesto, se ha hecho para que la R4-C no se utilice. No el personaje como tal, pero sí que es cierto que se ha hecho para que la R4-C, un arma súper mítica, un arma que sigue utilizando la gente muchísimo y que ahora se va a utilizar menos por el nerfeo que le ha hecho Ubisoft. Está más que claro, vaya, efectivamente, Ubisoft lo ha hecho, pues, para que se utilice más la G36, ¿no? Este segundo arma principal de Ash, que siempre ha pasado, por así decirlo, en un segundo plano, ¿no? Pues ahora, en esta temporada North Star, si hay alguien, ¿no?, que utiliza Ash en 2021 por el tema este de que está Sofía. Y, Sofía, pienso que es mucho mejor en todo, pues, la verdad que, bueno, la va a tener que utilizar 100% con la G36 porque, la verdad que la R4-C, aunque sí que es cierto que no es tan tocho el retroceso, el nerfeo del retroceso que le habían hecho en los Technical T-Server, no lo han acabado metiendo así. Sí que es cierto que se sigue notando muchísimo y, la verdad, que te cunde mucho más utilizar la G36, que no es mala arma. No estoy diciendo que la G36 sea mala arma, simplemente estoy diciendo de que la R4-C, una arma súper mítica, pues, ahora la han querido dejar la gente de Ubisoft en segundo plano para que se utilice más la G36. ¿Os gusta realmente este nerfeo? ¿Qué pensáis que, por qué han hecho este nerfeo? ¿Pensáis que ha sido, pues, para que se utilice otro armamento diferente al que conocemos todos en Ash? La verdad que a este personaje, últimamente, le han hecho varios nerfeos. No es solamente, no solamente este que vamos a ver para esta temporada North Star. Os recuerdo que le quitaron la Gran Acedoras, os recuerdo que también le quitaron la ACOG a su arma principal, en este caso la R4-C, y ahora la acaban nerfeando otra vez. Así que, bueno, no se sabe qué está pasando con este personaje. Llevamos seasons literalmente seguidas haciéndole nerfeos a Ash, entonces no se sabe qué está pasando. Parece ser que incluso se la quieren quitar del juego en el sentido de que quieren que se utilice 100% Zofia y Ash que la dejen de lado, por así decirlo, la gente en general. Pero bueno, igualmente ahora vamos a pasar con el último, pero no, menos importante, un nerfeo bastante, bastante tocho, que en principio yo, la verdad, que estaba bastante confundido con este cambio, pero luego entendí, ¿no?, en base a lo que iba opinando la gente, entendí por qué lo hicieron. Estamos hablando, amigos y amigas, del nerfeo de Mira. Pues sí, chavales, este nerfeo de Mira, la verdad que da mucho sobre qué hablar porque sinceramente lo critiqué muchísimo cuando lo vi filtrado, luego se hizo oficial, etcétera, etcétera. Me quedé literalmente de piedra porque no lo podía entender. Mira, siempre ha sido un personaje que nunca ha sido instabaneado en todos los mapas, sí que es cierto que hay mapas en concreto en X ocasiones, que mira, está muy, pero que muy fuerte y se instabanea completamente, pero no entendí este cambio que, como bien estáis viendo en pantalla, el propio Bisof, esto está a día de hoy en el juego, literalmente ha decidido hacer esto, ¿no?, una persona que vaya, se acerque a la mira, meta un ataque cuerpo a cuerpo desde cualquier posición y consiga hacer eso a la mira. Yo, de lo que critico de este cambio, que lo sigo manteniendo a día de hoy, es el tema de la tremenda chapuza que se ha hecho con esto. Entiendo que se haya hecho este nerfeo porque, como he dicho, hay X mapas en concreto donde mira está muy fuerte y sí, se ha hecho para que no se bane siempre este personaje en estos mapas, o eso tengo entendido, o eso creo que es, por lo que lo han hecho, vaya. Y sí que es cierto que el cambio está perfecto, el nerfeo está perfecto y lo entiendo muchísimo, de verdad, por el hecho de que se ha hecho también para que ahora la mira sea un operador más complicado. Antes poníamos la mira y, mira, nos la abrían. Bueno, no pasa absolutamente nada, pero ahora tú sí que tienes que poner la mira en un sitio donde tú creas que te va a ayudar y donde tú creas que no van a llegar los atacantes para que no te hagan esto mismo, ¿no? Yo de lo que critico a día de hoy es de la tremenda chapuza que ha hecho Ubisoft con lo que es la animación, con lo que es todo esto, ¿no? El que tú le metas un culatazo y se quede el cristal así, literalmente parece que lo ha hecho un niño de 10 años. No sé, me molaría más que fuese como vimos en su día el concepto este que hizo una persona de la comunidad que de hecho es que me parece una auténtica locura que haya gente que haga cosas sin ningún tipo de buscar nada, ¿no? y las haga mejor en algunos conceptos mejor que Ubisoft, tío. Y esta persona hace unos meses reaccionamos a un concepto de mira que él quería en el juego y básicamente era como este, de hecho estoy 100% seguro que Ubisoft se basó en ese concepto para hacerlo él y meterlo en el juego, ¿vale? Pero a lo que me refiero con todo esto es en la animación, tío. No se puede acercar a una persona, pegarle un culatazo y que tú literalmente no puedas ver absolutamente nada. Pero nada, de verdad, no puedes ver absolutamente nada. Recordemos que mira, es un cristal lo de mira. La habilidad de mira es un cristal. Entonces, sí, entiendo que lo hagas para que ahora el personaje sea más complicado. La gente vea más dónde se tiene que colocar y aprenda que es un personaje que tienes que poner las miras en lugares seguro para que no te pase esto. Pero, bro, es un cristal. Vamos a hacerlo mínimamente realista. Yo sé que R6 a día de hoy no es un juego realista, ni muchísimo menos, pero, tío, por lo menos, ya que es un cristal, que le metan un culatazo y que, por lo menos, se vea como si fuese un cristal partido, ¿entiendes? Y tú puedas ver algo. No todo, pero algo sí, ¿entendéis? Entonces, es de lo único que me quejo. Por lo demás, el nerfío está súper bien. De hecho, es que, como digo, fui la primera persona que lo criticó en el momento que se filtró. Y digo, como metan esto al juego, se cargan el personaje. Y todo lo contrario. Luego veo opiniones, luego y tal. Y sí que es cierto que se ha hecho para que Mira sea un personaje más complicado, no se van a ir tanto en X mapas. Y aparte, pues que ahora estés más seguro, aún más, de dónde colocas cada mira que tiene este personaje. Así que sí, amigos y amigas, ya estaría por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece mucho. Si veo que apoyáis muchísimo este vídeo, también subiré un vídeo de todos los cambios positivos que ha hecho Ubisoft para esta temporada North Star. Así que nada, un placer como siempre, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. Ya sabéis que os podéis suscribir totalmente gratis al canal. Y yo os lo agradezco muchísimo. Así que eso, tendréis otro segundo vídeo hoy en el canal. No sé si haré directo porque hoy me tomo el día libre con la familia. Así que nada, un placer como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, muchas gracias por el apoyo, chavales. Os quiero, nos vemos. Chao, chao.